Tras la supuesta amenaza que circulara por redes sociales como WhatsApp de un ataque armado al interior de un plantel al oriente de Torreón por parte de una alumna de nivel secundaria, elementos de la Dirección de Seguridad Pública realizaron rondines en los alrededores. La presencia de alumnos de secundaria es nula, pues los salones lucen prácticamente vacíos. Se trata del Instituto Sanford, que se encuentra a unos 500 metros del Centro de Justicia Penal Federal. Esta es la cuarta alarma que se genera debido a una falsa alarma al interior de un plantel educativo. Las falsas alarmas, cabe recordar, se han generado tras lo sucedido el pasado 10 de enero en un colegio privado frente al bosque venociano Carranza, donde un alumno de sexto grado atacara balazos a sus compañeros y diera muerte a una maestra para después quitarse la vida.